El jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, Uriel Terán de Anderas, aseguró que se está trabajando en fortalecer la buena imagen de la institución a través de un trabajo de investigación que se realiza a malos fiscales que actúan desequilibradamente en la justicia de la verdad. Nosotros estamos siempre detrás de poder hacer de que en nuestra institución solamente tengamos los fiscales correctos, acordes, y si no es así, tengan por seguro que ellos están siendo investigados y por otro lado, en su momento inclusive hemos pedido destituciones, en su momento hemos suspendido a otros, o sea, en esos temas definitivamente se ha trabajado, se está trabajando y se seguirá trabajando. Así también manifestó que hasta la fecha se están desarrollando 150 investigaciones por quejas y denuncias debido a la gran carga procesal que registra el Ministerio Público, esperando que para finales de este año solo se tenga un crecimiento de un 10%. Mire, al momento más o menos estará por unos 140 investigaciones que se están llevando a cabo por quejas, entre quejas y denuncias penales, porque ustedes saben, bueno, si nosotros nos proyectamos hacia fin de año, de todas maneras va a haber un incremento más o menos del 10% en relación al año pasado. El representante de control interno precisó que los casos investigados no son muy relevantes a comparación de otros años, donde sí ocurrieron actos negativos contra la institución. Del mismo modo, aseguró que las disposiciones de sanción contra los malos fiscales se están dando respectivamente. Nosotros desde el control interno, por ejemplo, cuando vemos que no hay una buena investigación, se investiga, se abre el proceso de disciplinar y se sanciona. ¿Cuántos casos se han sancionado? Miren, nosotros de lo que viene el año ya tenemos una buena cantidad en relación a otros años, pero creo que es producto también de lo que ustedes dicen. Si hay mala investigación, si hay un elemento en donde no ha habido un acto correcto. Uriel Terán recalcó que uno de los factores que genera estas quejas y denuncias es debido a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que se instaló hace cinco años y que ha traído dificultades en las investigaciones de los fiscales. ¡Suscríbete al canal!